La defensa de Yanina Añez en el caso golpe de Estado 1 exige que la ex senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, debería ser investigada y procesada ante la justicia por resoluciones contrarias a la ley. Y dentro de este proceso hemos podido ver el cumplimiento del reglamento de la Cámara de Senadores y las implicancias que trajo la renuncia de Adriana Salvatierra. Y lamentablemente Adriana Salvatierra en las declaraciones que ha prestado dentro de los diferentes procesos se contradice completamente. Dice presenté una renuncia pero no era mi intención renunciar, que al final de cuentas yo estaba esperando de que eso se tratara en la asamblea legislativa y después nos enteramos de que instruye de que la asamblea legislativa no sesione. Entonces hay varios elementos que indilgan pues una responsabilidad. Finalmente si la senadora Adriana Salvatierra no hubiera presentado su renuncia le hubiera correspondido, ella tenía la obligación de asumir la presidencia del Estado.